Buenas noches, vamos a hablar hoy sobre la defensa Ragossin del Gambito de Dama. Que también se puede jugar en la defensa Nimso India. Las jugadas características de esta variante agresiva que juegan muchos jugadores de la elite, ya vamos a ver que tiene buen puntaje, es D4, caballo F6, C4 es la jugada principal, la jugada más esperada, la más agresiva que tiene el blanco, el negro juega E6, intentando entrar en una defensa Nimso India, considerada una defensa sólida y a su vez agresiva. Es sólida porque el negro tiene una gran flexibilidad para desarrollar las piezas menores y sobre todo la estructura de peones del negro es muy flexible, pero a su vez es agresiva porque como en muchos casos se van a producir cambios en la estructura de peones, se va a deformar la estructura de peones. Es una línea ideal para jugar a ganar con negras porque nos va a conducir a posiciones asimétricas. De todas maneras, los jugadores menos activos, los jugadores timoratos, suelen jugar caballo F3 y la de acción para el negro ha quedado reducida a tres defensas. Por un lado, jugar la defensa India de dama. La defensa India de dama es perfectamente jugable, pero es un poco pasiva. Es una línea que se jugaba mucho en la década del 90 para hacer tablas. Se puede jugar la bobo India, mañana vamos a tener un webinar sobre la bobo India, las 6 horas. Pero también podemos pasar al gambito de dama en mejores condiciones porque el desarrollo templano del caballo en F3 reduce las opciones del blanco. Y si el blanco juega la jugada más habitual, caballo C3, y el negro juega alfil B4, conduce esto a la variante Ragossin del gambito de dama rehusado. También se podría dar en el orden del gambito de dama rehusado. C4, C4, E6, caballo C3, caballo F6. Aquí las blancas tienen dos jugadas mejores que caballo F3. Por un lado, C por D5, la agresiva variante del cambio. Eso evita la Ragossin porque si nosotros queremos hacer el mismo plan, nos vamos a dar cuenta que el blanco va a desarrollar el caballo por E2, el caballo del rayo. O sea que un recurso anti-Ragossin sería jugar el caballo por E2, mejor dicho, primero alfil D3 y después caballo E2, con mejores posibilidades para el blanco. Y la otra jugada que tiene, el blanco, es la jugada alfil G5. Jugada que tiene iniciativa porque está amenazando C por D5, E por D5, alfil por F6 y voy a tener que tomar de peón. Así que aquí ya alfil B4 se ha jugado pero no tiene tan buen resultado porque las blancas pueden tomar y luego desarrollar el caballo como hemos dicho por E2. Pero si en el gambito de dama las blancas juegan caballo F3, menos activa, no tienen tanta iniciativa como alfil G5, C por D5. Las negras tienen también muchas buenas opciones como alfil B4, la Ragossin, la semieslava con C6, las semitarras con C5 o pasar un gambito de dama normal. Tiene mucho más interés y se juega más veces desde el orden de la Nimso India. Desde el orden de la Nimso India, donde en la jugada 3, el negro juega B5. Acá el blanco, además de la jugada caballo C3, puede jugar la catalana con G3. No vamos a ver hoy cómo jugar contra la catalana, en algunos de estos días puede dar una clase de un esquema contra la catalana. Pero nos vamos a concentrar en esta posición. Caballo C3, alfil B4. Esto fue la creación del maestro ruso Vacheslav Ragossin. Era contemporáneo y amigo de Vodvinnik. Vodvinnik escribió una biografía sobre Ragossin, un jugador muy creativo. Y, bueno, es una opción mucho más agresiva que las opciones normales del gambito de dama. El alfil se desarrolla rápidamente clavando al caballo y amenazando, en muchos casos, la captura del peón C. ¿Qué pueden jugar las blancas? Bueno, la jugada principal es alfil G5. Lo más esperado en la posición es alfil G5, la jugada más activa. También existe la jugada dama B3. Presionando contra el alfil vamos a ver que no es muy peligrosa. También existe una jugada simple de desarrollo como E3. y también existe C por D5. Son las cuatro jugadas más jugadas a nivel magistral. Alfil G5 es la variante principal. Vamos a ver acá... La visión actual de la posición. Después de D4, D5, C4... Lo vamos a hacer en el orden normal. Caballo F6, C4, E6... Caballo F3, D5... Vamos a poner acá las estadísticas actualizadas. Bueno, esta posición surgió en 239.000 partidas. Donde en más de la mitad, en 137.000, se jugó caballo C3. Que va a conducir a la Ragossin. También a otras cosas. G3, la catalana, se jugó en 59.000 partidas. Y alfil G5 se jugó en 21.746 partidas. Contra alfil G5 existe esta variante llamada variante Moscú. Donde las blancas deben entregar la pareja a alfiles. Con alfil por F6. Y se considera una posición muy sólida. Muy jugada por Kramnik. Así que aquí... Esto ha sido jugado por Karkalsen, Nepomiachi, Kariakin. Mientras que... Si el alfil se retira a H4. Las negras están en condiciones de ganar el peón. Cuando primero jaque. Y tras caballo C3, D por C4. Esta posición no se considera muy buena para el blanco. Tiene todo... En todos los casos tiene efectividad por debajo del 50%. Y bueno... Del lado de las negras han jugado jugadores de la talla de Kariakin. David Navara. Leatherman y otros grandes maestros bastante fuertes. Contra caballo C3. Contra caballo C3. No se escucha. ¿Escuchan todos? Ah, micrófono silenciado. Perdón. Perdón, perdón. Ahora te les digo la verdad. La actitud de algunos descomedidos que han entrado con el micrófono abierto. Incluso con mucho volumen realmente me distrae y no me permite dar la clase. No me permite dar la clase porque lamentablemente pagan justos por pecadores. Pero les he avisado muchas veces que no me ingresen con el micrófono abierto. Y no hay día que no aparezca uno que pone toda la música a lo que da. Y vamos a tener que empezar de vuelta. Estamos hablando de una defensa contra el peón dama. Ahora, en el orden de la defensa nimso india, donde muchos jugadores, para evitar las complicaciones de esta agresiva y activa defensa que es la nimso india, juegan en forma más timorata a caballo F3. Acá las negras tienen la opción de jugar al fil B4 jugando la defensa bogo india, que tiene el inconveniente de ser una defensa simplificadora. Lo mismo que B6. No son defensas para buscar a jugar a ganar con negras. Entonces, está la posibilidad de pasar al gambito de dama con D5. Y tras caballo C3, la jugada principal, jugar al fil B4. Esto es la defensa ragosin del gambito de dama, que también puede surgir en el orden del gambito de dama, rehusado. Cuando, tras caballo C3, caballo F6, el blanco juega caballo F3, que es inferior a las dos jugadas más agresivas más activas del blanco. C por D5 toma el peón, toma la iniciativa. El negro generalmente toma de peón, porque si toma de caballo le da al blanco todo el centro. Y el blanco puede jugar acá al fil G5, clavando el caballo y amenazando al fil por F6, seguido de caballo por D5, si las negras toman de dama. Una de las cosas que dice Kasparov, curiosa de esta posición, es que pese a que este alfil tiene la salida expedita, si el blanco juega bien, ese alfil no va a poder salir. Las blancas jugarán E3, que juega el negro. Alfil E7, E3. Y ahora, la jugada normal para resolver el problema del alfil, conduce a la pérdida de un peón, después de alfil por F6, alfil por F6, y un doble ataque, asegura la ganancia de un peón para las blancas. La otra jugada que podría jugar mejor las blancas en esta posición, es la clavada del caballo, que al amenazar el peón indirectamente, al clavar el caballo, estamos amenazando tomar en F6 y tomar en D5, reduce las opciones del negro a prácticamente dos jugadas, que son alfil E7 y caballo B7. Pero si el blanco juega caballo F3, le brinda al negro la posibilidad de jugar la agresiva defensa Ragozin, creada por el gran maestro soviético Vazelslav Ragozin, era contemporáneo y amigo de Vodvinnik, y también puede jugar otras defensas agresivas como la semi-eslava o también la semi-tarras. Frente a la variante de Agossin, que vamos a analizar el día de la fecha, la jugada más jugada es alfil G5. Otras alternativas que tiene el blanco menos jugadas, pero también son posibles, son B3, Dc2, Db3 y Cxd5. Vamos a desarrollar la clase de hoy las 5 variantes, se van a llevar a un estudio teórico, que está aquí, y después les voy a pasar una serie de partidas modelo para que ustedes profundicen en el tema. No se puede estudiar hoy teoría sin analizar las estadísticas de las bases de datos y sin analizar las posiciones con los módulos. Bueno, en ambos casos, los resultados de la variante de Agossin vienen muy bien. Estamos en el orden normal, buscando entrar en la nimso india. El blanco nos jugó caballo F3, y Cxc3, alfil B4, en esta posición, se ha jugado en 30.942 partidas. ¿Quiénes han jugado esta posición con negra? ¿Quiénes juegan la variante de Agossin? Carlsen, tiene más de 10 partidas. Fabiano Caruana, jugó muy bien. La variante de Agossin, a Mediaros, a Aronian, jugadores de estilo dinámico. Ding Liren, muchas partidas. Nepomia, Chik, prácticamente todo el elite. Aronian tiene muchísimo. Aronian es uno de los especialistas, junto con Caruana de la línea. Giri, Firoucha, muchísimos jugadores de elite, una línea que tiene gran actualidad. De las 39.000 partidas que se jugó esta variante, alfil G5 se jugó en la 12.000. Es la jugada más jugada, y para mantenerse dentro de la teoría de la variante, vamos a jugar H6. Esta posición, el blanco tiene el 55% en caso de que tome, y en caso de que no tome el caballo, le tire el alfil, tiene un 54%, que está por debajo de la media. Y a las blancas, tienen como media, en la base de datos, el 56%. La segunda opción es CxD5, que tiene un 56%. La tercera opción, la tercera opción, que se ha jugado en dos mil partidas, es G3. Dama 4K, que también es una jugada posible, 57%. Dama B3, la quinta opción, mil partidas, con el 56%. Y las otras jugadas, con los 3G, no traen demasiado. O sea que es una línea que se juega a nivel más indicado, y que en casi todas las variantes, las negras tienen buenos resultados. Vamos a pasar a la línea principal. Vamos a empezar analizando la línea con alfil G5, que es la más jugada, que es una de las líneas críticas. Y vamos a empezar analizando la jugada alfil H4. En este caso, las negras igualan fácilmente, ¿no? Se juega poco a nivel magistral, porque tras alfil G5, H6, alfil H4, la actual teoría, y también lo que dicen los monstruos, le brinda al negro una excelente posición. Estamos en el orden normal, alfil B4, alfil G5, la jugada más común de desarrollo y presión contra el caballo. Y acá, si nosotros jugamos DxC4, estamos en una variante parecida, la primera hermana, que es la variante vienesa. De todas maneras, para seguirnos dentro de lo que sería, también podríamos jugar caballo BD7 y entrar dentro de lo que es la defensa mexicana del cambio de lama, pero nuestro estudio va a ser con la jugada H6, que es una jugada creada por Ragossi, y la jugada que se mantiene dentro del repertorio. Y la jugada alfil H4 se considera una pequeña incorrección, porque le permite al negro tomar el peón, y las blancas van a tener que luchar por la igualdad. Dama por C4. La razón por la cual DxC4 funciona, es que la jugada de H4, aparentemente una jugada agresiva, no funciona muy bien, porque el negro ahora tiene la desclavada con G5. En caso de alfil G3, las negras se pueden quedar con un peón de más, dos peones de más, e iniciativa, en una gran posición. Después de Dama C2, podemos jugar en forma trivial, agrandar la pareja de alfiles, y nos quedamos con una gran ventaja del material. Por ejemplo, jugando G4, las blancas no tienen compensación por los dos peones perdidos. Se ha intentado al estilo de la variante Bobbini, sacrificar el caballo, pero la diferencia es que ahora, las negras tienen una simple jugada, vamos a hacer dos, a que acierten ustedes las jugadas, una simple jugada que no justifica la entrega de piezas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, simplemente alfil E7, con eso me desclavo y me he quedado con piezas de más, ¿no? Por lo tanto, tras la jugada Dx4, la blanca tiene que recuperar el peón, y la forma de recuperar el peón es jugando E3, no E4, porque E4 pierde el peón E después. O sea que las blancas tienen que jugar con moderación, jugando E3, las negras complican la recuperación del peón con B5, y el blanco tiene que recuperar el peón, porque si no recupera el peón ya la posición se pone muy cómoda para el negro, donde va a tener el alfil de B7 mucho más activo que las piezas menores del blanco, peón de menos que no va a recuperar. Entonces tiene que jugar a 4, está atacando la cadena de peones, no se puede jugar a 6, tenemos que jugar C6, y aquí las blancas deben jugar alfil E2. El negro continúa con su desarrollo con alfil B7, enroque y A6. Bueno, las blancas con un juego activo logran recuperar el peón, pero la posición es cómoda para el negro. El mejor intento de recuperar el peón es jugar C5, y tras C7, F4. Enroque, dama E1. Y las negras tienen buen juego con la jugada de C5, no ha recuperado el peón todavía, sigue clavado el caballo, y las negras tienen una posición activa y tienen poco contrajuego, ¿no? por el peón sacrificado. Ya está amenazando tomar en D4, y las negras continuarán su desarrollo con dama C7 o dama B6, con excelente posición. Por eso la jugada de alfil H4 casi no se ve en la práctica magistral, y la línea principal es alfil por F6. Bueno, después de alfil por F6, las blancas pueden elegir jugar con dama C4, una B3 o E3. En ninguno de los casos es muy mala la posición para el negro, y el negro tiene la posición de sacrificar todo. Vamos a ver, primero, alfil por F6 o dama A4. La jugada principal, y alfil por F6. Las negras han ganado la pareja de alfiles, y las blancas tendrían que buscar recuperar la pareja de alfiles. A3 es una jugada de aficionado, porque después de alfil por F7, B por C3 y el roque, la negras no tienen ningún problema, no tienen más, y tienen un braja de desarrollo. La E3, podemos jugar torre de O8, o C5, con excelente posición de negro, y hasta un poquito de ventaja. Han llegado antes a terminar el desarrollo. Caballo C6, podemos desarrollar el alfil por F6, por B7 o por A6, con excelente posición. El blanco tiene que jugar activo, dama A4. Es una de las tres opciones, dama B3 y E3 son las otras dos. Después de jaque, nos obliga a jugar caballo C6, es un pequeño contratiempo para el negro, es sabido que el peón C, en las aperturas del peón dama, sirve para atacar el centro con C5, o sirve para defender el centro con C6. Y acá el blanco juega normalmente, caballo E5, una jugada muy agresiva, no trae ningún problema, el negro juega alfil D7, ganando tiempo. En caso de caballo por C6, tomamos primero para no perder el alfil de B4, y después de B por C3, los negros han tomado una iniciativa, y tienen dos tiempos de más. Atacando a la dama, y van a tener dos tiempos de más. Mientras que caballo por D7, tampoco trae problema. Uno podría preguntarse qué pasa con la pérdida de la cúpula, pero el negro tiene una jugada muy interesante que tiene, con amenazas más fuertes. El caballo no sale de C6, el negro ha ganado un peón, y está amenazando alfil, por C3, esto ha cumplido varias partidas. El blanco tiene que ir a defender el peón del caballo, en el derecho del peón, que se va a atacar. Entonces después da por C6, y el caballo queda encerrado, los negros están en condiciones de primero, comerse dos peones, y luego quedar contra la ventana. Incluso se ha jugado aquí en bloque largo, algunos tienen dudas sobre si se puede en bloque largo, sí. Ahí no pasa por ninguna casilla amenazada. Entonces, después de D4, caballo C6, las blancas continúan normalmente con el desarrollo, y las negras también. Y acá, alfil E2 o alfil E3, es prácticamente la misma poción, porque las negras están en condiciones de tomar en C4, una buena idea, para preparar luego la C5. Las aperturas del peón de gama doble, cuando el negro logra llegar a C5, en buenas condiciones, ha igualado. Esto es un principio que formuló Bogle Yuboff. Alfil E2 tiene la ventana de no estar obligado a tomar directamente. D por C4, y acá en ro. Bueno, las negras están buscando la jugada E5 en mejores condiciones. Se ha jugado alfil D7, es una buena idea. Después de alfil C4, este alfil va D6, para apuntar en el flanco de rey, para poder hacer la jugada E5, y también para amenazar a caballo por D4. La dama en A4 está un poco incómoda, ¿no? Ya es la dama, se suele volver a C2, y las negras preparan ya E5, con la cual igualan. Esa es una de las opciones para jugar en esta posición bastante tranquila. También se ha jugado D7, para defender el alfil, y después de alfil por, caballo C5. Gana un tiempo, esta fue una partida de Caruana, gana un tiempo, para poder jugar C5. Alfil D3, alfil por C3, B por C3 y B6, y las negras juegan alfil B7, preparan C5, con una cómoda de igualdad. El módulo le da una pequeña ventaja al blanco, pero es muy, muy pequeña, C30 más o menos. Después de gama C2, alfil B7, te hacen simplificado la posición, en el final, la mayoría de peones en el blanco de dama, puede ser una pequeña ventaja. O sea que dama 4, no nos causa demasiados problemas. Después vamos a ver, cuando terminemos este capítulo, la sección partidas, para profundizar algo más de esta posición. Vamos a ver dama B3, otra de las ideas, después de alfil por E6. Esas variantes están desarrolladas en el estudio del ICHES, que se los he compartido aquí. Bueno, estamos analizando la línea principal, después de H6, variante Raghossin, alfil por, dama por, y dama B3. Bueno, ataca al alfil y aquí presiona sobre D5, pero en las negras. Antiguamente se jugaba acá alfil C3, que le daba ventaja al blanco, pero luego se descubrió que es posible sacrificar un peón jugando C5. Realizando la típica jugada liberadora en el centro. Una jugada como E3 no causa ningún problema. El negro puede jugar en roque y tiene buena posición. La línea crítica es C por D, E por D. Bueno, acá, después de varios intentos, se ha jugado E3 como línea principal. Dos jugadas dudosas de blanco. Dama por D5. Pierde muchos tiempos. La dama va a quedar mal desarrollada. Y las negras juegan ahora caballos E6 con la presión. Están amenazando tomar en D4 y ganar material. Y como el negro tiene ventaja de desarrollo, contamos los tiempos. Uno, dos, tres. El blanco tiene uno, dos, tres, pero tiene que restar uno, porque este peón no se ha movido, así que para sacar al alfil le falta un tiempo. Son 3 a 2 y la jugada alfil está ahí, que gana un tiempo. Son dos tiempos de ventaja. En posiciones abiertas, dos tiempos compensan un peón. Y esta posición demuestra esto, ¿no? Si acá el blanco juega con E3, las negras ganan un tiempo con alfiles 6, dama E4, y acá un enfoque absolutamente agresivo, utilizado por el mismo Bobby Fischer, con gran desarrollo del negro y con graves amenazas una vez que logremos abrir la columna E. Además, la ventaja no es de un peón, sino de medio peón. El negro tiene la pareja de alfiles, y una pareja de alfiles interactiva. La otra opción que tiene el blanco es tomar en C5, pero la ganancia del peón llega a una estructura de peones que no trae problemas para el negro. El negro toma, y este final, pre-final. Con esos peones débiles, para no recuperar el peón fácilmente con la jugada caballo A6. En el final se ha jugado muchas veces, y es tabla, o incluso algunas veces ganas negras. Mucho más débil este peón que este. Torre D1 al 36. Por supuesto que acá no hace falta enrojar, ya hemos cambiado dama, el rey veis de 7, y vamos a presionar sobre C5, sobre C3, con posición igual, pero con posibilidad de que fuera a ganar. Entonces aquí, C5, las blancas toman C por D5, E por D5, y E3. Y las negras continúan en desarrollo. Igualmente, el dama por D5 es muy peligroso, por los tiempos que se pierden, y por la situación del rey, de las blancas, que ha quedado en el centro del tablero, y la táctica es muy fuerte. por ejemplo, por ejemplo, alfil de 3, para poderlo colocar, lo continúo atacando, dame 4, C por D4, o G6, C por D4, porque este hacke no da nada, ese hacke no pasa nada, da un hacke más, y la dama queda encerrada, va a tener que volver, y pierde una pieza, o sea, la amenaza de D7 no es real, y las negras, tomando D4, van a recuperar el león, y van a tener una posibilidad de ataque, contra el rey blanco, que está en desarrollo. Entonces, entonces, después de alfil por C3, jaque, dama por C3, dama por C3, y ven. En esta posibilidad, se alcanza de una de las negras, han tenido buenos escolas, y los monos de bala, una ventaja mínima del blanco. Bueno, hay un peón de menos, pero el peón la vamos a recuperar, con caballo de 6, o caballo de 7, en este caso. El plan del negro, va a ser jugar, caballo de 7, para recuperar el peón. Torre de 1, va a tratar de ganar un peón. Y acá, Barsky, que es el autor de un libro, un libro muy completo, con los tratados de apertura, tiene 500 páginas. Bueno, tiene un libro actualizado, un libro que salió en la sacola, dentro del año Inches, salió hace 2 o 3 años, recomienda sacrificar el peón, con caballo de 7. Y después de torre por D5, caballo de 4, Barsky, analiza la posición como igualdad. Y los monos también consideran, que esta negra tiene suficiente compensación. Pero si no quiere sacrificar el peón, también caballo de 6, que se acuerdan 6 partidas, también le permite al negro, recuperar el peón con la torre, y quedar en los finales. Esto sigue así, caballo de 4, D7, no puede defender el peón, adecuadamente. Caballo de 3, le va a permitir, le porcar al fin a 4, y se va a recuperar el peón. Igual, entonces, C4, torre AC8, C por D5, torre A por C5, D6, una forma de defender el peón, al fin a 4, atacando en la torre, y preparando torre de 8, torre B1, y las negras tienen, muy intensiva con la torre de 8. Como se ve en esta línea, las negras tienen muchas veces ventaja del desarrollo, y esto se traslada después a un ataque, se referencia en un ataque, porque acá, torre por D7 es muy riesgoso, por caque, raíz de 2, y le quedan dos piezas incluidas. Eso permite jugar torre A1, y la defensa del negro realmente, de blanco, es muy penosa. va a ser muy difícil, completar el desarrollo, y todavía falta, sumar el caballo al ataque, por E4, o por D5, con buena posición del negro. Lama B3, más peligrosa, se juega poco, no se hace una práctica magistral. Vamos a la línea principal, la principal de la principal, que es, la jugada E3. Vamos a la línea principal, que es, la jugada E3. Simplemente, una jugada de desarrollo, las negras tienen la ventaja, a largo plazo, de la pareja de alfiles. Esta es la posición, en el juego del chaturanga, el predecesor del ajedrez. Chatur es cuatro. La palabra cuatro, viene también de chatur. Era el juego de los cuatro ejércitos. Y en el juego de los cuatro ejércitos, eran tan complejos, que, se comenzaba ya de posiciones, más teóricas del medio juego, ¿no? Se salía de la apertura, ya. Entonces se llamaban, esta posición Tavia. En ruso, Tavia, es, esas posiciones muy jugadas, en la teoría, y esta, bueno, es la Tavia, de esta línea. En Roque, y acá lo que hace el blanco, algo muy común, en el cambio de la dama, que es la lucha por un tiempo. Como sabe, que el negro va a buscar, va a buscar, D por C4, para simplificar, trata de jugar, por D a segundo. Bueno, acá, se puede jugar, C7, D por C4, hoy tiene más, más, preferencia, la jugada D por C4, igual a sin problema, ¿no? También se puede jugar C7, pero esto, más activo, una defensa como, la ragosina, para jugadores, que buscan un juego activo, en este caso, lo que está buscando el negro, es abrir la posición, para la pareja de alfiles, abrir la posición, significa, cambiar peones, en el centro, desde ya, ustedes tienen que sacar, cuál es la jugada, que hace el blanco, que es la jugada, que es el negro, mejor dicho, que juega hace el negro ahora, y Jared Cohen, antes de comer, y a mi legendario. pero este botón o es barato, va a ser barato brillante, que tiene que Commons, y que es tarde, que es largo de este Heckel, que es poco como optimista, que es tu luz cantidad, Bueno, C5, lógicamente, la escuadra que abre la poción y que busca abrir el centro. Están las columnas abiertas en el centro y más diagonales están los alfiles. Y acá la línea principal es en Rho. En Rho que es la línea principal, vamos a analizar brevemente la escuadra D por C5. D por C5, el negro puede tomar alfiles por C5, pero caballo de 7 es un poquito más profundo para tomar de caballo. En Rho. Y acá es posible jugar caballo por C5, esto se ha visto en algunas partidas, dama C2, alfiles de B6, tiene una buena posición, las torres van a las columnas centrales, abiertas y no tiene ningún problema de desarrollo y está bastante bien. También se han jugado con ánimos simplificatorios. caballos, alfil por C3, caballo por, alfil de 2, B6. Con posición totalmente igual, lo bueno significa que la partida de las tablas, hay algunos desequilibrios. Por ejemplo, el alfil del negro es mejor que el alfil del blanco. Este caballo toma contacto con dos debilidades, la casa D3 y la casa D4. Las negras pueden llegar primero a las columnas abiertas, con torre D8, torre C8, así que buena posición del negro. Según el módulo, debería llegar a 0.07 para el negro. Vamos a ver el roque, pasar a la sección de partidas. Esta preparación es para visionados, están chequeadas todas las variantes, están comprobadas también con la práctica magistral, la puede tomar un maestro internacional perfectamente con esta preparación. Después de alfil F5, H6, alfil por F6, dama por F6, mejor jugada para el blanco, el 3 en roque, por C1, 3 por 6 la línea principal actualmente, alfil por C5 y blanco jugada. Y acá va a quedar una posición con el peón dama el lado, teniendo las negras en la pareja alfil. El negro juega generalmente C por D4. Y acá se juega caballo D4, caballo por D4 y menos posible es la jugada E por D4. Caballo D4 es una jugada intermedia que se ha puesto de nuevo últimamente. Las blancas evitan los cambios de piezas y pasos primeros e inferiores y tratan de aprovechar la situación de la dama. Acá se ha probado dama E7 y dama E5, son casi equivalentes, pero la práctica magistral y también los módulos consideran que dama E5 le da una ventaja al negro. O sea que, siempre en esta posición tranquila tenemos varias opciones y podríamos jugar dama D8 también, pero dama E5 es la que más jugada. Hoy en día lo que dicen los módulos es lo que juegan los grandes maestros. Hoy en día la teoría de los módulos está dictada por los módulos. Caballo G3, dama E5 y acá E por D4. Caballo por D4 no es tan bueno porque por D8 las negras ya han tomado la iniciativa. Se ha tratado de tomar del guión para tener ciertas posibilidades en el ataque en el flanco de rey. Esta posición con el DBA, que onda más rápido. Pero las negras tienen buena presión. Por D8, dame E2, caballo C6. Tuve la suerte de tomar algunas clases con el gran maestro Elis Cáceres, una figura mundial que venció a Fischer, a capa blanca, jugó como campeones mundiales de este siglo, salvo a las K y Fischer, salvo a los K nomás. Y cuando analizaba un posible peón de amaldado, Elis Cáceres decía, cuando uno juega contra el peón de amaldado, lo primero que hay que hacer es dejarlo tranquilo. Terminar rápidamente el desarrollo, estas posiciones son posiciones de ataque contra el flanco de rey, donde la cantidad de piezas atacantes y defensoras van a definir el resultado de la partida. Por eso, caballo C6, torre F1 y el negro desarrolla. Bueno, el alfil de acá puede venir a E8, si hace falta defender el punto F7, que es uno de los puntos débiles de la posición. O también degradarizarse de alguna maniobra de rey, consiguiendo el control de la importante grande de la rey. Dame 4. Las blancas están buscando enfrentar posibilidades de ataque contra el flanco de rey, y el negro juega acá alfil de 8, para que ninguna pieza moleste a ninguna pieza. Si le tocara mover el negro, lo podría hallar con el caballo de 7, y después expulsar a la dama, con el caballo de 5. Alfil de 3 parece amenazante, pero el G6 se defiende bien. Lo que hace normalmente es traer de vuelta a la tina que depende del enroque. Los caballos blancos no tienen en este momento buenas casillas, el G5 se lo cambia, con lo cual no hay tanto ataque. Y lo que se ha actuado mayormente es D5, buscando posición para eliminar las habilidades. E por D5. Y acá alfil de 5. Y el negro, ahora, parece que está un poco pasivo el negro, pero la posición es muy sólida. Y el blanco no tiene planes de ataque, es muy claro. Los finales son los caballos negros. Por ejemplo, el negro está buscando dama B4, cambiando damas. Y también puede estar buscando maniobras como caballo B4. Una partida básica. Caballo F5, dama B4, quiso cambiar damas. Dama B1, para evitar el cambio de rama y la pérdida del peón. Y la negra, con torre AC8, tiene una posición bastante satisfactoria. Quiere decir, entonces, que la línea principal ahora no trae problemas. Nos volvamos a la posición trae en roque, cuando el negro toma B4. Y vamos a analizar ahora qué pasa, si en vez de la intermedia caballo B4, el blanco toma caballo B4. Alfil D7. Continúa el desarrollo. Y acá, caballo E4, para ganarle cambios de tiempo a la dama. También se ha jugado dama B3. El negro desarrolla y propone cambios de piezas. Caballo E4. Caballo C6. Defender el afil, tomando C3. Y los cambios de piezas dan una total de igualdad. Las negras han tomado la iniciativa. Para ganarle. Entonces, tras caballo E4, las negras. Y acá, un recurso táctico. Alfil E2. La idea es que dama por E4, las blancas disponen por F3 y dan el peón y luego la torre. Pero, no hay amenazas. Torre D8. Dama B3. A5. Caballo C3. Caballo C6. Caballo F3. Dama F6. A3. Caballo C3. Bueno, siempre en esta posición contamos con la opción de cambiar o de mantener la pareja de alfiles. Acá, alfiles 7 o alfiles B8 son prácticamente jugables. Si se come el peón de B7, las negras van a conseguir la columna B, pintarla en B2 como el juego. O también, si queremos jugar igualarles, digamos que para los grandes maestros acertarlas con negras es un buen negocio. Alfil por C3. Torre por C3. O dama por C3. Dama por C3. Torre por C3. Torre por C3. Y las negras han igualado a 2. Alfil D8. Torre por C8. Y luego ir a colocar los peones en color contrario del alfil D6. Con igualdad. Quiere decir que la variante principal no es peligrosa. Y vamos a ver algunas partidas para ilustrar esto. con el disco. Vamos a ver algunas partidas. Esta es una partida rápida que le ganó el año pasado, pero hace bastante poco, en diciembre del 20-21, Nepomiachi, candidato a título mundial contra el jugador indio Bidit, dos jugadores cercanos a 2.800 de ellos. Blancas Bidit, negras Ian Nepomiachi. Acá voy a hacer un estudio con partidas modernas. Nepo preparándose para el campeonato mundial. Esta es una línea que puede llegar a jugar. Va a utilizar nuestro análisis. Hack, caballo C6, E3, enroque, y acá decíamos alfil 2 o alfil D3, generalmente conduce a las mismas posiciones, peón por peón, se enrojo. Bueno, y acá el negros puede alfil D7. La alternativa es alfil D7. Alfil D7. Alfil D4. Y acá, si el negros tiene un poco agresivo, el negros el negros de la jugador Ajá, perfectamente alfil D4, puede jugar perfectamente alfil De6 con la idea de Joal D5. Está amenazando caballo D4, atacando la dama. No, no está amenazando caballo D4. A ver, alfil. Ca va por F3. en esta jugada empatamos, entonces nos tienen que tomar el alfil, entonces ahora hacke y con este hacke o con esta directamente amenazamos mate, única, tablas por eso ya la dama se tiene que retirar, dama c2 y con e5 las negras tienen buena posición pero en la partida es una partida rápida, más de 10 minutos menos de una hora alfil por c3, b por c3 y una de las cosas que el negro tiene muchas buenas jugadas torre de 8, torre de 2, e5, juega torre f, alfil e2, el jugador indio tiene que jugar con el En C4, no tiene ningún objetivo en ese diagonal, alfil E8, dama 3. Bueno, nos pide también la posibilidad de jugar. E5, dama P7, quiere proponerle el cambio de dama para un final donde las negras pueden estar un poco menos. Este valor del cero empieza a disminuir a medida que se caen las piezas, y en los finales, cobra más importancia la mayoría de peones del blanco de dama, por eso jugó dama B2, B6, E4, y acá Nepomia 5 comienza a trabajar en el blanco de dama, caballo 5. C4, dama F6, dama D2. Dama D2 no es muy precisa, ¿no? Poner la dama en la compara de la top, una jugada negra, una jugada activa. Que va a transformar el malo en la buena jugada negra, que le permite ya al negro crear algo para poder sacar ventas. Gracias. 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 Y cinco, no se puede tomar de caballo por caballo, se puede tomar de peón porque se comen la dama y después se comen el alfil, por lo tanto es una cárcel de escasa, la cual es cinco, es una rígida, que hace mal su alfil y que le brinda el caballo de Ian, buenas cárceles, la estructura rígida ya es una pequeña ventaja para el negro. Caballo B7, dama B2 y caballo C5. Está buscando el cambio de este peón por este peón. El blanco jugó Rea E1 y Nepomiachi jugó Torre D7. El blanco toma el peón, pero las negras van a explotar la clavada del caballo. Otras F4 hay presión sobre las negras débiles. Alfil F3 es la jugada más activa, defiende todo y da una ventaja. Rey H1, F6, caballo F3, torre por E4. Caballo por C5, dama por C5 y las negras están bien. Dama B1, torre 3, alfil D3 y alfil F7 para activar todas las piezas. Torre por E3, dama por E3. ¿En qué se basa la ventaja de negro? Primero, tener menos islas de peones. Tener dos islas de peones contra tres. Segundo lugar, su anfil no está obstruido por su cadena de peones mientras que este sí está obstruido. Y en tercer lugar, el domino es la columna abierta. Porque no puede jugar con D1 y te van a comer el peón. Dama D1, para conseguir el domino de la columna. H3, Rey F8. Ya los grandes maestros, cuando están cerca de uno final, ya llevan el rey en centro. Y otra ventaja que tiene la jugada Rey F8 es a 10 de los jaques. Es bueno que el rey no haya una de los jaques. Rey H2, dama D4, torre F3. Y con esta jugada ya empieza a debilitar la posición de Rey de Vivita. Ahí Vivita jugado con el includente, torre F3. Había que jugar alfile 2 con el final. Torre F3. Y Ano jugó alfile T5, G4 única. Alfile F7. Y ahora sí encontramos con la presión con la presión. Una consecuencia de que es difícil jugar con la presión que había expuesto. que se da mucho tiempo. A5. Peones todas en negra. A4. Torre F3. Torre F3. Torre F3. Y dame F3. Y arroquina F3. Y arroquina F3. Hacke. Dame 2. Nada por dama. Rey por dama. Y para un jugador del nivel de Leponia Chiquete. Su final totalmente ganado. El Rey va por negras. Y el alfil queda totalmente fácil. Ataca debilidades. Ya pierde un peón. El blanco trata de complicar. Con. Rey F5. Pero ahora el negro no se complica. Ataca. Y llega un final de peones ganado debido a la cantidad de bases débiles que hay en la facilidad con la cual se complica. A4. Si juega con. E5. El alfil vuelve 8. El combate. De a4 sin problemas. Jugó rey e3. Alfil por. Rey por. Rey b4. H5. Hay que controlar la acacia de arroquina. Pero con esta vez corta. No logra romper. Jugó. Rey por a4. A4. Rey c3. Rey b3. C5. Está buscando ya que el rival se equivoque. No se equivoca. Como el peón. Amenazaba. D6. C4 a4. C5. Rey b3. Acá contamos los tiempos. Tiene que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Para coronar el negro tiene que hacer 3. Así que. Está ganado. D6. Bueno. Ya no tiene sentido la partida. Abandon. Bueno. Vamos ahora. A una partida. Voy a participar con E3. una partida de Carlsen en el año 2015 en una parada estándar contra Mamedianrof. Mamedianrof. Carlsen. 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 Argonian. Caruana. Muchos jugadores de Elite. Nepomniachi. Filoucha. Juegan en esta línea. Carlsen le gana fácil a la lucha agresiva Mamedianrof. Mamedianrof. Esto fue un Open que se pudo encantar. Posición de la defensa de Ragossin. Y la posición más usual. C6. No corresponde. Se puede jugar, pero no corresponde al espíritu de la línea. Las negras van a tomar. Y van a jugar C5. Enroque. C por D. Y esta posición se adapta bien al estilo de Magnus. Mejor estructura de peones y también tiene frisas activas. Juega caballo. Y Carlsen juega Dame 7. Decíamos que Dame F5 también es posible. Dame F5, caballo G3. Dame F5 también se ha jugado. Juego Dame F7 que también es perfectamente jugable. Y acá me parece más natural tomar de caballo. Caballo por D4. O jugar primero a 3. Y después tomar el D4 con el caballo. Dame F5. Y Carlsen comienza a desarrollar y a presionar contra el peón. D1. Dame 2. Caballo C6. Torre F. D1. Y ahora una jugada buena y una jugada no natural por parte de Carlsen, ¿no? Carlsen sabe que su objetivo de ataque es el peón de D4. De D4. Le aventó la apertura de poción de jugar de 5 blanco. Le va a poder resolver el negro por el problema de Carlsen. Entonces, para que D4 sea una debilidad, tiene que estar atacado muchas veces, ¿no? Y ese es el sentido de la próxima jugada. Al mismo tiempo, es una jugada preventiva de la jugada a 3. La idea es simplemente presionar cuando debería. Tres. 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 Y ya está. Bueno, el alfil hace conmigo, con la idea del alfil B6 es muy riesgosa porque el alfil no va a tener buenas casillas, va a tener que retirarse a D6 y ahí ya desaparece la ventaja del negro y el blanco está en condiciones de tomar en D6, va a tener que jugar primero de 5 y después tomar la pareja de alfiles, Carlsen jugó alfil A5, va a mediar a G3, sigue la presión y dame 4. Acá aparece un poco amenazador el ataque en el 5 de raíz pero no pasa nada, alfil D7 y acá va a mediar que está buscando posibilidades de ataque en el 5 de raíz con la jugada H4. Es más bien una demostración que una amenaza. Y esta maniobra es clínica, con el alfil N8 también puede estar a las torres presionando D4 y que el alfil cumpla tareas defensivas. A3, y Carlsen tiene una gran habilidad para atacar peones débiles, torre D6, dama G4, máxima presión contra el peón, y acá el blanco juega de 5. Bueno, aquí Mamediaros esperaba posibilidades de ataque con este ataque doble, pero D5 termina siendo mala porque el tema es que está atacado dos veces la torre, entonces, no está atacado realmente el caballo, y Carlsen hace esta jugada tranquila, se sacan saliendo de todos los temas, ahora sí a mí me va a tomar el D5 y está clavado el peón. Entonces, dama es 4 para defender el peón, caballo es 7 y de pronto hay 4 o 5 atacantes. 4, 4 atacantes contra el peón. Y está clavado. Ahí perdió el peón, que es mal. Juego alfil de 3, buscando complicaciones, pero negro juega alfil de 5 y la dama está incómoda. Dame 5, caballo es por 5. Bueno, ha ganado un peón y tiene mejor posición, tiene un peón y medio de ventaja. Porque tiene también una pareja de pilles. Y acá, simplemente un error de Kalk, por parte de Mamediaros. Mucha presión de jugar con Carlsen, que tiene una escena favorable. Allí, alfil de 4 para seguir jugando con mucha desventaja. Y sacrifica mal. Alfil de 4, e por y caballo de 4. Y hay una jugada defensiva de Carlsen que omite. Carlsen juega. Y va a Mamediaros abandona, porque era con Carlsen de menos. Sin ninguna compensación. Una jugada de contraataque. Y va a Mamediaros abandona, porque era con Carlsen de menos. Y va a Mamediaros abandona, porque era con Juan Carlos dos. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Porque si somos un poco serios en la resolución de estas preguntas, bueno, en una partida nos vamos a acudir a ver. Por ejemplo, si juego caballo 3, ¿qué hago en caso de que jueguen caballo por caballo y que me defiendan todos, para una pieza? Como si fuera poco, caballo 3 tiene torre por de 6, torre por de 6 también, o sea que el blanco no tiene una sino dos cuadras, una torre de caballo 3. Bueno, acá el negro confiaba que jueguen caballo 7 y acá también fue un ataque inconocido de torre por de 5, torre por de 5 y jaque recuperando. Y está muy bien el blanco ahora, el blanco quedó con un peón de más. Pero Carlsen le jugó muy bien. Torre Fisai que también ha dado a la construcción porque tiene un caballo que fue defendido. Carlsen jugó torre. De esa manera, con la idea de torre por de 5, la idea de torre por de 5, torre por de 5. Torre por de 5, torre por de 6, torre por de 6, torre por de 5. Y si cambia torres, que al caballo defendido, empieza de más. Y si la torre se retira, ya sin amenaza, al final de 7, tiene todo protegido y empieza de más. Por eso abandono. Vamos a ver ahora, por de 5, la segunda opción. No trae demasiados problemas, tampoco para el negro. La segunda opción, segunda más jugada, e por de 5. Y acá hay dos jugadas. Que juegan dama 4 jaque o alfil G5. Que va a ser similar a la variante anterior. Comencemos con dama 4 jaque. Esta es una variante antigua. En la época de Bobbini, por lo que se consideraba, que obligar a caballo c6 y no permitir la jugada c5, era una gran desventaja para el negro. Pero se descubrió también que la dama en a4 también está dispuesta. Y acá, para continuar el ataque, caballo c5. Y acá, con la jugada de caballo c5, las negras confían en recuperar la pareja de alfiles. Pero hay una jugada, antes se jugaba alfil de 7, la vieja teoría, ¿no? Y después de caballo c6, se cambiaba y las negras están iguales. Pero los módulos descubrieron acá la jugada c5. Que permite conservar la pareja de alfiles y que da mejores posibilidades. Bueno, caballo c6. B por c6. Y el detalle es que no es posible ganar el peón de c6, que la dama queda encerrada. Torre b8. Si la dama se va a 6, tenemos acá el fil b5. La dama se va a 7. Dama c8. Y hemos terminado de armar la trampera. Le vamos a jugar torre b7 y le vamos a jugar la dama. Triste final. Y si, después al fin de 7, torre b8 se va a 7. Lo mismo. Vamos así. Y después de torre b7, torre a 8. Torre a 8. Ahí ganamos la dama, ¿no? No hay forma de defender la dama, no tiene ninguna casilla. El intento de huir con la casilla c6 funciona guardada por dama. No puede huir con el c6. Puede huir por ningún lado, ¿no? Entonces, después de caballo por, no se puede tomar el peón y enroque. Bueno, acá la posición es favorable del negro, tiene la pareja de alfiles, blanco ha quedado muy pasivo, ha quedado con un alfil sin desarrollar y este peón se caula cuando no quiere con c5, no es una debería permanente, una partida siguió alfiles e2, caballo e4, las blancas reconocieron que la dama estaba pasiva, alfiles e5, gran juego y gran iniciativa del negro que tiene 3 o 4 tiempos de ventaja. Vamos ahora entonces a la idea de alfil e5, después del cambio. d4, caballo e4, c4 e6, caballo e5, caballo e3, alfil e4, c por d, alfil e5, parece la jugada muy lógica, dentro de la opción, clavando y jugando activamente, ¿no? Y acá seguimos, dentro del espíritu de la línea, la h6, característica del rago e5. Bueno, y acá se puede jugar alfil e4 o alfil e6, es más correcta y más jugada alfil e5. En caso de alfil e4, aquí no hace falta jugar muy agresivo con g5, porque acá esta es una partida que impone el maestro Osvaldo Bassam contra Bobby Fischer, ¿no? Bobby Fischer ganó jugada, simplemente con el bokeh, e3, c5, presionando contra el centro, el negro tiene buen juego. En caso de tomada, el peón se recupera fácilmente con caballo b7, caballo c5, sí, claro, llegamos a un peón un poco amailado, pero tenemos buen desarrollo y tenemos una buena posición. dama por f6, y acá se han jugado las dos jugadas de dama, dama b3 o dama a4, hoy se juega más, dama a4 jaque, dama b3 atacando el alfil, las negras pueden jugar dama d6, jugada que juega justamente descases, prendiendo el alfil y preparando después de enrocarse la jugada c5. entonces, jaque, caballo c6, e3, y enrocarse. bueno, ahí esta posición es mejor que la variante anterior, porque ya hemos resuelto el problema alfil g4, también buena posición para el negro. alfil e2, alfil e6. enroque, se adelanta, no es cierto, a la jugada de enroque que le va a atacar el peón. enroque a6. esa jugada tiene dos ideas, vamos a jugar b5 pulsando a la dama, y nos aseguramos que no nos cambien la pareja de alfiles, cuando nos juegan a3, el alfil va a poder esconderse en a7. torre fc1, alfil d6. otra de las ideas es evitar el caballo b5, conservando la pareja de alfiles. dama d1, y ahora las negras mejoran la peor pieza, el caballo no tenía buena acción. caballo a4, busca casi c5, b6. problema del blanco, que no tiene planes de ataque, porque este 7 se defiende muy fácil. y después de b4, ya con las piezas bien ubicadas, las negras ya iniciaron un ataque en el flanco array. con g5, característica del centro fijo, facilita el ataque, ¿no? de las negras en el flanco array, y el negro tiene buena concepción, esta mejor de la g5. vamos ahora a la última, con cxd5, y después les muestro la partida de Osvaldo Bazán contra fijo. d4, caballo b6, c4, c4, c6, caballo fc5, estamos en la posición normal, variante de cambio, vamos a la pared esta. alfil g5, h6, alfil h4, vamos a ver ahora, y e3. bueno, acá se puede jugar c5, es una opción muy interesante. alfil f5, que vamos a ver acá. y la línea crítica es con d3. bueno, nos están atacando varios puntos, entonces las negras, entregan la pareja alfil y deciden en el t3. bueno, en muchos casos, vamos a entregar el d7, en esta variante, dama por rv8, y dama por a7, rv2. ahora el negro va a tener, el blanco va a tener problemas con el bocal, y la dama va a tener problemas con el h2. por ejemplo, alfil e2, busquen una buena jugada con el negro. desees... este, también me saque el negro yo. no la falta. no la falta. Gracias. Gracias. Bueno, dame 7, que impide el retroceso de la dama A3, impide también caballos 5, que es muy natural, no se puede enrocar el blanco, en el alfil es una pulsión realmente muy fea para el negro que no tiene caso de jugadas. Por ejemplo, contra dama A4, las negras ya pueden jugar G5 o torre B8 y continuar el ataque. Entonces, después de caballo B7, lo más alto es no tomar el peón, y las negras juegan C5. Bueno, otra vez más, también B7, las negras tienen muy fuerte iniciativa, en este caso dama A5, tocando en C3 y preparando un torre FB8, donde la dama está muy incómoda, también el rey blanco está muy incómodo. Entonces, enroque. Y con C4, las negras han tomado iniciativa. La niña crítica es como peón, y acá caso curioso, las negras proponen el cambio de dama, con peón de menos. Y después del cambio de dama, hay presión sobre estos dos peones que se van a recuperar. Una de las que se ha quedado mal es el alfil de H4, que no puede actuar en el blanco de dama. A4, para tratar de llegar a defender ese peón. Iniciativa. Torre Fc1. Iniciativa. Alfil G3. Y torre 6. Ya las negras están mejor, van a recuperar el peón doblándose en la columna. Y tienen un final donde el blanco tiene más debilidades. Donde ese 3 va a ser difícil. Mi maestro Osvaldo Bazán tuvo la oportunidad de jugar 3 veces con Bobby Fischer. En el torneo, esta fue la primera partida que jugaron. Según Bazán fue la mejor de todas. Fue el torneo de Mar del Plata del año 1960. Que se tenía por entonces 17 años. Y Bazán tenía 25. Después jugaron en el torneo de obsequio centenario en Buenos Aires. El torneo se jugó en el mes de mayo. Fue Tablas. Y por último, en el año 70, en el año 61. En el año 61. En el año 61. En la Simultaña en Córdoba. Acá en la última partida de la Simultaña. Fue un final de caballos que ganó Fischer. Pero esta partida que perdió. Según Bazán, la mejor partida. Y esta partida la recreó un autor español. No. El uruguayo. Que vive en España. Lincoln Manistegui Casas. Hizo una historia porque él se supo que Fischer. En su auto de exilio en Pasadena. Donde no recibía a nadie. Estuvo preso. Paró un día de la policía. No tenía documentos. Dicen, soy campeón mundial. No necesito documentos. No tuvieron un día. Publicar por averiguación antecedente. Entonces, recrea en la imaginación de Maestegui Casas. Fischer se encuentra en la cárcel, en la comisaría en realidad. y se siente en una situación incómoda y complicada, como cuando ocurrió con ese inocto jugador argentino, bien atiturado, Osvaldo Bassan, donde parecía que iba a perder. Y justamente el recuerdo de esa partida es lo que lo hace Fischer recuperar las energías, recuperar las ansias y sobreponerse esa situación. Bassan le jugó con mucha agresividad, le jugó sin miedo y solamente el gran talento de Fischer. En ese momento la Fischer, la gran maestro, estaba entre los cinco mejores jugadores del mundo, había sido candidato a TN con 15 años, le permitió ganar esta partida gracias a la gran fuerza táctica de Fischer. Caballo F3, caballo F6, C4, E6, Fischer jugaba Brunfeld e India de Reyes, pero también tenía la Nilsson y su repertorio. Y llegamos a la posición de la Nilsson por transposición. Bassan toma, que no es una mala jugada, alfil G5, H6, alfil H4, y acá Fischer juega la más agresiva, juega C5. En Roque, con la idea de E3 alfil F5 es más fácil de jugar, pero C5 es perfectamente jugable. E3, caballo C6 y alfil E2. Después se descubrió que alfil B5 es más agresiva y que le daba al blanco una pequeña ventaja. Jugó con el alfil E2, el maestro Waldo Bassa. Entonces Fischer toma la iniciativa, aunque en forma un poco temeraria. Habría que ver cuánto ha calculado y cuánto ha sido intuición. G5, alfil G3, caballo E4. Bueno, va a buscar ganar un peón, pero a costa de entregar muchos tiempos y quedar al raíz en el centro. Torre C1 y Q5. Entonces Bassan dice que no puedo reflander el peón en el S3. No solamente me están amenazando el S3, sino también en el A2. Entonces bueno, cuando me cuelgo que sea como si fuera un gambito, que la entrega del peón esté justificada, por los tiempos que termina el blanco, entonces lógicamente entre comer y después devolver con la pieza, va a perder los tiempos y juegan rota. Y acá la suerte está echada, porque si ahora Fischer no gana el peón, ha arruinado mucho su posición. Bassan está amenazando caballo por D5. Así que tiene que tomar, tomar y caballo por C3 y meterse en el baile, ¿no? Meterse en el baile de jugar con su baile en el centro. Dama E1, defensa filosófica si tengo ventana un arterial, edifico la posición, hacke, dama por, no quiero que me coman el C5 y quiero cerrar la posición. Y Bassan juega una jugada interesante. Abre la posición. Bueno, Fischer sabe que tiene su oportunidad en la partida es ahora. Y busca una jugada muy interesante, pero que no es ganadora. Después se descubrió que caballo E5, amenazando tomar en C6, daba pequeña ventaja al blanco, ¿no? Había que tomar. Torre G8, y ahora se recuperaba el peón con la idea de jugar alfil C7, la misma idea que hizo Bassan, recuperaba el peón con buen jugador. Pero, porque después toman en E1 y después de C5. Bueno, evidentemente que se va a recuperar la pieza, y que el rey no va a conseguir recuperarse seguro, ni enrocándose corto, ni enrocándose largo, hay muchas puntas abiertas, ni tampoco permaneciendo el rey del centro. Lo que hace Fischer está el acostumbrado y programado a buscar simple jugadas de ataque. Por más que el rival te ataque, siempre primero que mirar y analizar la jugada de ataque, y encuentra esta jugada, atacando el caballo, y después de caballo de 2, caballo de 4. Bassan sube la apuesta, sigue clavando el alfil y juega dama E4, y Fischer buscando jugadas de ataque, encuentra una jugada especial, una jugada no natural, es una jugada extraordinaria, con sacrificio, que lo que busca es evitar el ataque, no quiero decir, la jugada para que ustedes la descubran, es una jugada hacia adelante, es una jugada del campo de las blancas, es una jugada de ataque, y con esa jugada toma fuertemente el inicial. No va a ser una jugada defensiva, sino que va a ser una jugada de ataque que Bassan no calculó correctamente. De todas maneras, había que tener mucha imaginación para entrar en esta partida. en esta partida. Sacrifica la dama, Bobby. Sacrifica la dama. Hay un tema de hack en E2, que permite al negro cambiar damas. Si se cambian damas, se pierden, no es cierto, los ataques están peligrosos. dama F4, ¿no? Bueno, lógicamente que no sirve cambiar damas, porque jaque queda en un final, donde el negro puede conservar ese peón pasado y queda con un peón de más, y el rey no corre y Bobby cambia damas, ya no le van a dar mate, y juega caballo de hack. Rey H1. Y ahora, ¿cómo hago para quedarme con pieza de más o con calidad de más? ¿Cómo hago para quedarme con ventaja de material? Bueno, recursos tácticos, recursos geométricos, van a ayudar. Y acá hay una secuencia muy exacta de física, casi de final artístico, ¿no? Primero, aquí hay una secuencia muy exacta de fría de más o con 예 way, o con todo el que está bien hable. Y entonces, a ver, vamos 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 a ver. D5, se recupera la pieza y el caballo D2 está bastante encerrado, ¿no? Está bastante descuento, ¿no? Clavada y encerrado. Caballo por D5, alfil por D5, perdedor. Bazán jugó alfil D7. Y el recurso táctico es que le ponen tres tacuadas. Torre 1, que sigue atacando para recuperar la pieza, y otra jugada realmente muy profunda de Fischer, que es rey F8. Porque alfil B5 no servía por jaque. Sale de los jaques, se desplava. Y acá Bazán comete el error que juega caballo F6. Caballo D6 le da las posibilidades de salvación. Porque en este caso el caballo está encerrado, y a su vez el alfil no tiene jugadas defensivas. Después de caballo D6, vecínico. Torre C7. Está atacando el alfil. Re C7, tiene que ir con el contraataque. Caballo B7. El caballo está clavado y se recupera el material con un final parejo. Ustedes cuando vean el análisis de la partida van a encontrar que es el error de Bazán. Bazán cree que con el caballo F6, atacando el alfil, se va a lograr salvar. Pero viene alfil B5. Torre B4. Y alfil A6. Todavía sigue la táctica. El negro no está desarrollado y el caballo está con más debilidad táctica. Jaque. Y ahora Fischer juega bien. Porque si juega acá le dan mate. Única. Caballo F6 mate. Vuelve a autoclavarse y atacar el caballo. Entonces, caballo C5. Parece que, frente a cualquier mortal, parece que se me escupere la pieza. Pero Fischer realmente está muy fuerte en táctica. Y encuentra esta jugada. Único intento de Blanco para ganar material. Y una jugada de problema. Le da la victoria al negro. Se jugarían con negras. Van a quedar amenazas a favor del negro. Va a quedar dos piezas amenazadas de Bazán. En realidad, el juego de recuperar, ahora se cuelga una pieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sí, rey de sai, fantástica jugada porque ahora el caballo quedó encerrado y se está amenazando caballo g3 jaque y la partida termina en mate habría que sacar la torre de adí pero está perdido, juega torre por b7 jaque h por g3 torre por e1 jaque rey h2 y después de torre c8 no se puede evitar torre c1 y mate por eso va a ser abandonado empieza a perder una gran partida de cuando no estaba tan orgulloso de esta derrota que en las tablas y la fuerza táctica y la capacidad de contraataque difícil fue fantástica en esta partida acá les muestro el estudio de Lichés donde nos muestra sema mediano basan con fissa vamos acá recomiendo que las partidas que estamos viendo y que vamos a agregar algunas más ustedes las revisen un par de veces dos veces más por lo menos dos imprecisiones en toda la partida 14 parida de promedios antipeones 96% de precisión va a ser cometido en errores graves el primer error grave fue caballo de saiz ya habíamos dicho como caballo de saiz se lograba recuperar la pieza y el segundo error grave fue romper un peón y le dieron mate bueno vamos a ver las últimas variantes son muy sucinta muy rápida no tienen demasiada importancia teórica y además son posiciones muy similares a las que ya hemos visto c por d5 y alfil d5 son las líneas principales una de las opciones que hay es alfil d5 no trae demasiados problemas las negras toman el peón e3 b5 y logramos quedarnos con el peón de más sin que haya compensación la única acumulada para intentar recuperar es a4 pero las negras tienen caballo d5 con doble amenaza y luego de dama c1 caballo por f4 e por f4 c6 hemos afirmado el peón de más tenemos pareja alfil y mejor alfil f4 daba a4 en la jugada 5 que era la jugada antigua caballo c6 hemos visto que la dama no queda tan bien ubicada bueno acá en caso de a3 las negras quedan con iniciativa después de jaque caballo e4 dama c2 y una muy buena maniobra del negro es caballo a5 para tomar en c4 y para buscar presión en el flanco dama después de e3 en roque alfil de 3b6 empezamos a trabajar sobre el complejo doblado sobre esa estructura de peones con alfil a6 y después de cxdxd las negras tienen los caballos muy bien ubicados después de en roque torre 8 pequeña ventaja negra propia pareja de alfiles no juega pareja de alfiles ha quedado totalmente con la movilidad el negro va a seguir presionando en el 4 puede jugar con el f5 para impedir que hable del juego y si logra cambiar los alfiles y las blancas tiene ventaja entonces dama 4 el juego es rápido generalmente está relacionada con la jugada de caballo 5 esta es una forma que juegan muchos aficionados cuando ustedes quieren aprender una línea la teoría de mirar las partidas modelo empiezan a jugarlo en partidas sin compromiso partidas rápidas en el chess juegan 30 partidas analizan aprenden de los errores mejoran la variante y en condiciones de jugar en el torno después caballo 5 alfil de 7 también se puede jugar unidad de a5 que está en incrementación esta es una idea interesante y si hacke sabemos que la dama de ahí no sale torre b8 6 y acá tenemos 8 tablas pero podemos encerrar la dama con esta maniobra la dama no sale así que a5 es una buena novedad y lo mismo hemos visto que peón doblado se va a desdoblar después entonces a5 puede ser una buena novedad alfil de 7 el blanco gana la pareja alfil pero las negras tienen tiempo de más y acá existen las dos capturas el módulo considera que después de caballo de 7 las negras están mejor y también la práctica magistral ha favorecido la jugada caballo de 7 la idea es amenazar caballo de 6 después c por d5 a venta intermedia caballo b6 atacando la dama dama b5 a6 sobre el intermedio después dama d3 dama d5 el negro tiene cuatro piezas desarrolladas el blanco tiene dos pero tiene que mover el peón así que son uno y puede buscar posiciones agresivas inclusivas se ha visto con el roque largo acá a3 hacke bxc3 y f5 bueno queremos evitar que el blanco b4 nos expulse la dama y se nivele la posición que 3 ahora el blanco puede expulsar la dama con c4 las negras se la evitan y esta posición se consigue igualdad pero no va a ser la partida desequilibrada las blancas van a tratar de hacer su pareja alfile y las negras van a buscarse corto y después preparar estructuras contra el centro con c5 5 a las dos también lo que tenemos es que el poder cambiar con la pareja alfile apenas por la dama también tenemos ventaja de desarrollo como decía Capoblanca esa consideración es la más importante en la apertura si hemos conseguido una buena estructura de peones y también ventaja de desarrollo estamos viendo por último la última es la clase mañana a las 16 horas la zona de los 50 tendremos una clase sobre la de salud o india pero voy a actualizarla con partidas en el análisis modelo 2023 la defensa bobo india en su relación más actual en el mes de marzo voy a dar un curso de Siciliana variante clásica uno de los grandes sistemas de la Siciliana la variante clásica también en esta posición una jugada experimental muy interesante que es H5 que lo juegan curiosamente lo juegan más de maestro y tiene muy buen resultado pero también es un repertorio completo porque vamos a ver que jugar contra cerrada que jugar con la pinche que va a haber un curso de repertorio completo de esta variante clásica y la variante de regada con H5 van a hacer tres clases de clásica en una H5 y una otra clase sobre sistemas antisidianos y también va a haber un curso de un curso de castelo completo con apertura de peón nado jaque caballo c6 caballo c5 ya hemos visto esto nos queda ver dama b3 dama b3 es inofensiva la jugada clave es c5 y acá lo que hace blanco normalmente es defender con e3 o a3 cuando a3 le tomamos acá las negras tienen una buena opción de jugar caballo c4 c4 le da excelente jugo negro con ventaja de desarrollo después de caballo c6 y si toma de caballo también posición incluso ya superior para el negro con la jugada 5 seguido de 4 mucha iniciativa centro y alfiguero entonces m3 de a3 e3 principal tenemos en una posición sana muchas buenas opciones la jugada más jugada ahora es caballo c6 c por d5 d por d5 d por c5 y alfile c5 alfile 2 en rocket también jugada por caruana por argoniana en varias partidas y las negras están según lo que dice el tío el tóxido un poco mejor acá a6 es una buena maniobra para evitar caballo b5 y caballo b4 y el tío anda más hilado pero le damos en b3 mal ubicada vulnerable y las negras bien preparadas para buscar ataques en el flanco en el flanco y después el tío b8 la cabeza es alfile g4 por arma y máquina con el b8 y buena posición para el negrado muy buen caso de peor la defensa la goza inestabilitamente jugable no es un problema teórico en las líneas les garantizo una partida luchada acá están las partidas que hemos listo hoy les voy a agregar otras partidas más mañana tenemos dos clases la b6 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 las variantes por razones de horario he tenido que admitir pero está toda la teoría de la línea en este estudio queda estudiarlo y queda practicarlo queda revisar las partidas y mejorar la teoría con partidas y después de la 21 tenemos una clase para iniciantes niños 20 y 30 perdón sobre el valor del iniciante tenemos una clase para iniciantes eso es a las 20 y 30 mañana yo voy a pasar el link de la clase los que lleguen en un formulario de inscripción con algunos pequeños datos edad país correo electrónico nivel de juego así puedo controlar mejor los los que se inscriben porque evidentemente ya lo he notado en el día de hoy hay gente que se mete las clases solamente es muy molesto poder estar escuchando ah les cuento otra cosa más esto va a ser grabado para youtube yo los primeros minutos tuve que borrar la grabación porque se escuchan ruidos de fondo discusiones familiares si por lo menos sé quién son pongo en el video bueno en comienzo del video está doña fabiana retándolo a marcelo que no lavan los platos en su casa le sale en el video bueno muchas gracias hasta mañana no lavan los platos no lavan los platos le sale en el video y le sale en el video Gracias por ver el video.